Muy buenas, bienvenidos de nuevo, esto es puro ciclismo, seguimos pedaleando, volvemos a reengancharnos con esta temporada 2020 después de ese parón por el final de la temporada pasada y volvemos en esta vuelta a San Juan donde tenemos un cartel impresionante con Julian Alaphilippe, Renko Benepoel, Fernando Gaviria o Peter Sagan entre otros. Vamos ya con la primera jornada, un día donde era propicio para los sprinters, 163 kilómetros y medio con un final muy llano y donde esperábamos ver el primer gran duelo entre Fernando Gaviria y Peter Sagan. Se daba ya la salida en un día con bastante calor como siempre suele hacer por esa zona de Argentina y el escapado de la jornada Nicolás Paredes que también se iba a hacer con el maillot de la montaña muy importante para el Team Medellín. Y a falta de 3 kilómetros y medio que iban a sufrir una caída muy importante en el pelotón y entre los hombres que la iban a sufrir era Renko Benepoel, el jovencísimo corredor del Quigestep, que iba a sufrir como decimos esa caída. Veremos si no tiene demasiadas consecuencias en los días posteriores, esperemos que no porque es una de las grandísimas atracciones de esta Vuelta a San Juan. Y vamos ya al final de la etapa con ese sprint final como decíamos, Fernando Gaviria y Peter Sagan que lo intentaban pero finalmente quien lo iba a ganar era Rudy Barbier. Se les hizo muy larga la etapa a los sprinters que la tiraron demasiado lejos, no ajustaron demasiado bien el sprint y finalmente el francés se aprovechaba y consiguió una victoria increíble para él y para su equipo, el Israel Start. Manuel Belletti, segunda posición y como decimos Peter Sagan, sexto y Fernando Gaviria, noveno. También Álvaro Hox que queda en esa quinta posición en el corredor del conjunto de Cerno y Quigestep que yo creo que también va a tener posibilidades en los próximos días. La etapa de mañana, como decimos, otra gran oportunidad para ver ese duelo entre Fernando Gaviria y Peter Sagan, prácticamente muy parecida a la de hoy en cuanto a kilometraje. 168 kilómetros, pero aún más llana y con un final pues yo creo que más propicio todavía para que se dé para los sprintes más puros. Nos vamos a ir ya, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por esta vuelta, estamos muy ilusionados con este proyecto, esta temporada 2020 que vamos a intentar abrir muchísimos campos en cuanto a la retransmisión, la forma de hacerlo y demás. Y esperemos que nos deis un like para este vídeo para seguir cogiendo fuerzas, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en los próximos vídeos dentro de muy poquito, mañana de nuevo con esa segunda etapa y en estos próximos días seguro que vamos a tener alguna sorpresa. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.